Renovémonos de día en día, dígale que está a su lado, renovémonos de día en día. Hoy quiero predicar bajo esa palabra renovándonos día a día porque estamos en un año que hemos declarado año de la renovación y es importante darnos cuenta que todo se envejece, se marchita, se acaba, se termina, que todo se pudre que el hombre es como la neblina que sale por la mañana y por la tarde ya no está como la hierba verde que en la mañana está verde y en la tarde está seca que estamos en una lucha diario, tenemos una lucha diario constante este hombre exterior se va desgastando no crea los años no pasan de balde los años no perdonan usted no es lo mismo de 20 años que de 60 años no es lo mismo de 60 que de 85 no los años van dejando su huella razón tuvo Rubén Darío cuando dijo juventud divino tesoro te vas para no volver y por eso es que uno dice los años no perdonan no ya el año que pasó, pasó ya eso ya no se vuelve a reponer no se recupera por eso es que la vida es tan corta que hay que saberla vivir la vida es tan corta que hay que disfrutarla usted disfrute sus hijos disfrute sus nietos disfrute su esposo, su esposa lo que Dios le dio disfrútelo aprovechelo ahora que hay vida ahora que hay tiempo porque esto va a pasar esto se va a acabar todo se va desgastando lo único eterno es lo espiritual hay una batalla de todos los días por eso el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 él dice esa palabra pero tenemos este tesoro en vasos de barro que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros ¿de quién es el poder? nosotros somos como qué como el barro frágiles somos tan frágiles que cualquier cosa nos enferma nos hace daño somos tan frágiles que un piquete de zancudo usted está ahí sentado y llegó un zancudo y pa le picó aquí ahí dice ¿se siente? y ya le transmitió dengue y cuidado dengue hemorrágico y si se descuida el dengue hemorrágico se lo lleva un zancudo hasta en un grano de arroz no se puede ahogar uno somos de barro la excelencia del poder dice el apóstol viene de Dios y dice en el verso 8 que estamos atribulados en todo mas no angustiados ¿cuántos hablaban al Señor? en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos ¿cuántos hablaban la gloria del Señor? no es que no tenemos problemas claro que tenemos problemas claro que tenemos luchas claro que tenemos adversidades los enfrentamos día a día nos atribulamos pero no nos angustiamos estamos en apuros pero no desesperados ¿cuántos hablaban la gloria de Dios? perseguidos pero no desamparados derribados pero no destruidos porque tenemos un Cristo de poder que de la tumba se levantó y hemos aprendido a caminar no mirando la enfermedad ni mirando los problemas sino al que es más grande que la enfermedad mirando a Cristo Jesús y por eso es que al mal tiempo le hacemos buena cara aquí no es que nadie tenga problemas no, no aquí todos tenemos problemas batallas luchas enfermedades el que no tiene de una tiene de otra aquí todo el mundo tiene problemas pero tenemos a uno que es más poderoso que todos los problemas que dijo que si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? de eso está hablando el apóstol Pablo a eso se refiere cuando declara esta palabra atribulados pero no desesperados en apuros no desesperados atribulados pero no angustiados él declara esta palabra porque él sabe que pasamos momentos difíciles y esos momentos toda esa lucha lo van degastando lo van degastando lo van degastando pero usted ese desgaste usted lo renueva día a día en Cristo Jesús y ahí es donde el apóstol Pablo dice en el capítulo 4 en el versículo 16 por tanto no desmayamos aunque este nuestro hombre exterior se va degastando no desmayamos aunque haya problema aunque haya lucha aunque haya batalla yo no tiro la toalla yo no me corro yo no retrocedo yo voy para adelante yo estoy mirando a Cristo yo estoy sobre la roca la roca se llama Cristo Jesús yo no retrocedo yo creo que un Cristo de poder me va a levantar lo primero para renovarse día en día no desmayes no desmayes Josué 1 9 hablándole el Señor a Josué le dijo mira que te mando que te esfuerces que seas valiente no temas ni desmayes porque yo estaré contigo en donde quiera que vaya ¿sabe cuál es el problema? ¿por qué muchos cristianos no reciben? porque tiran la toalla antes de tiempo porque se corren con el ruido de los caites porque desmayan piden una vez vienen una vez no me hizo el milagro el Señor no me sanó ya no vuelvo vienen tres ayuno cuatro ayuno ya no vuelvo no si no me sanó en el cuarto ayuno me sana en el quinto en el sexto en el séptimo si no me sanó hoy de mañana en la tarde si no me sanó en la tarde en la noche pero yo no voy a desmayar y a su nombre porque Dios lo ha prometido que lo que pidamos creyendo lo recibiremos en el nombre de Jesús y Pablo sabiendo la situación que está pasando la iglesia de los corintios sabiendo las circunstancias que la iglesia está enfrentando sabiendo que hay adversidad que hay lucha oh hermano hay un desgaste económico hay un desgaste en la salud hay un desgaste en la familia hay un desgaste con los hijos usted se va desgastando su sistema nervioso el insomnio las enfermedades pero usted no puede tirar la toalla porque si usted tira la toalla usted no llega a la meta y esto es a la meta a la estatura de la plenitud en Cristo Jesús Señor nuestro cuánto le creen al Señor mira que el Señor le está dando la palabra ahí a Josué no tema ni de maña porque el Señor les había prometido la tierra prometida Dios se las había prometido pero no quiere decir que porque iban a vivir en casas que no construyeron en ciudades que no edificaron que iban a tomar frutos de vida que no plantaron no quiere decir que sólo estaba de ir a meterse y sentarse no había obstáculos la tierra era de ellos Dios se las había prometido pero había obstáculos porque estaba murallada porque estaban los hijos de Anak porque había gigantes allá adentro y cuando Moisés envió dos espías a reconocer la tierra de los doce uno de cada tribu de Israel diez diez negativos dijeron ahí no se puede ahí están los hijos de Anak que son gigantes es cierto que la tierra es buena pero esos gigantes los van a comer la ciudad está murallada ahí vamos a perder el tiempo ¿qué hicieron esos diez? desmayaron no vamos a entrar ¿y qué dijo Josué y Caled? ¿qué dijo Josué y Caled? vamos a decir los únicos de Josué y Caled dijo no es cierto que hay gigantes y es cierto que hay murallas pero Dios está con nosotros Él es nuestro amparo los vamos a derrotar vamos a conquistar la tierra porque para que usted se renueve usted tiene que dejar de ser negativo usted tiene que dejar esa negatilidez ¿cuánta gente negativa hay? no ha arrancado y ya se está dando por vencido no ha caído la lluvia solo está nublado ay dice va a llover no dice yo no voy dice como Dios te va a hacer un milagro como Dios te va a responder ay dice muy largo queda ahí dice más largo que del infierno la gente está haciendo fila para entrar allá ¿cómo no va a buscar usted como salvarse? el que tiene se busca el agua ellos eran negativos dije pero Josué y Caled le dijeron podemos Dios nos la prometió claro que podemos el cristiano tiene que ser positivo para ser positivo hay que renovarse hay que llenarse de fe hay que creerle a Dios no puede desmayar imagínate con la prueba que vivió Job con la prueba que vivió Job después de ser el hombre más rico de Ur de los Caldeos lo perdió todo las haciendas el dinero las vacas los camellos las ovejas los hijos perdió todo y por último pierde la salud y se queda con una sarna maligna que era cáncer en el suelo en la ceniza dándose con una teja y la gente lo acababa lo señalaba lo criticaba yo te voy a decir una cosa esa prueba no la hagan hasta cualquiera hay gente que con menos de eso se muere de pena moral si no tiene a Cristo hasta la mujer se le echó para atrás la mujer desmayó y le dijo maldice a Dios y muérete y que digo vamos a bendecir solo si nos da y si nos quita no no dice Jehová Dios Jehová quitó bendito sea el nombre de Jehová no desmayó y cuando llegaron los amigos Bildad Elifaz Sofar Eliú lo criticaron lo señalaron sos prepotente sos actancioso por eso estás mal por eso estás en quiebra y comenzaron a acabarlo porque cuando usted está mal todo el mundo se le aparta y a su nombre hay un refrán que dice al perro más flaco se le pegan las pulgas ¿sí es? lo acabaron al hombre estaba en el suelo pero ¿qué dijo Jehová? ¿desmayó o no desmayó? ¿qué dijo en Jehová 19 25 yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde esté de ahí me levantaré a alguien que le crea a Dios mi Redentor vive 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 mi Redentor vive y del polvo de donde esté de ahí de ahí me levantará él no desmayó ¿sabe qué quiere decir eso a los nicaragüenses? diablo me podés matar me podés velar te podés beber el café me podés enterrar pero del polvo de ahí Dios me va a levantar de ahí Dios me va a levantar de ahí Dios me va a levantar no desmaye siga adelante no desmaye agárrese de Dios ese es el problema con muchos cristianos que tiran la toalla antes de tiempo y Dios nos ha llamado para ser más que vencedores por eso dice el apóstol Pablo por tanto se decreta no desmayamos antes oiga bien eso antes esto quiere decir al contrario aunque este hombre exterior se va desgastando porque físicamente el organismo se va desgastando el interior el interior el hombre espiritual no obstante se renueva de día en día este hombre interior se va renovando porque usted viene en la casa de Dios cansado atribulado enfermo peleó en su trabajo en su hogar en su familia y usted viene todo confundido todo pero cuando usted comienza a oír esas alabanzas renuévame Señor Jesús usted oye sus cantos ya no quiero ser igual renuévame Señor Jesús pon en mí tu corazón ay dice me está metiendo en el brollón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor que cosa más linda porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti ay cuando usted canta cansado del camino sediento de ti usted oye esas alabanzas a usted no le dan fortaleza y a su nombre y a su nombre cuando usted oye esos cantos de adoración usted vino todo apachurrado usted comienza a levantarse como que están metiendo 220 de arriba y usted se va llenando usted se da cuenta que usted no está solo que usted no está huérfano que usted tiene un Cristo de poder que usted tiene un Dios que está sentado en el trono que esto no se ha terminado que la última palabra no la tiene el hombre la última palabra la tiene el poderoso de Israel por eso a mí me da risa cuando veo en la televisión casos cerrados y le da casos cerrados casi que quiere quebrar el escritorio y digo si el único que puede cerrar los casos aquí es el Señor mire cuánta gente hay que en vez de estar aquí en el ayuno están viendo casos cerrados y cómo Dios lo va a bendecir aló el único que puede cerrar casos es el Rey de Reyes Señor de los Señores aquí ni el abogado ni el juez ni el magistrado ni el presidente ni el policía puede decir hasta aquí llegó el último que puede dar la palabra es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores el poderoso de Israel este año 2015 nos estábamos gozando aquí cuánto tuvieron el día que iban a ejecutar a Bernardo III aquí en el ayuno que la señora y el hijo me había llamado una semana antes y me dice pastor van a ejecutar a mi hijo esta semana el 26 de agosto y yo le dije vamos a ayunar siete días y el último día se vienen todos ustedes y vamos a ayunar aquí porque la última palabra no la tiene el gobernador ni el presidente de Texas y le digo yo el 26 se vienen todos aquí y como decimos nosotros vamos a morir con las botas puestas ayunando pero usted no puede decir ya está muerto no y que sorpresa más grande cuando un día antes me llamaron y me dieron pastor dicen que ya no lo van a ejecutar mira cosas que Dios hace pues entonces de todos modos vénganse porque ustedes iban a venir al ayuno y vamos a darle gracias al Señor y aquí estuvo la mamá de Bernardo aquí estuvo el hijo aquí estuvieron los tíos aquí vinieron en un bus de allá de Chinandega ya la señora la mamá ya fue a ver a Bernardo quien tiene la última palabra porque usted no puede tirar la toalla ni renunciar antes de nada usted tiene que agarrarse del Señor entre tanto este hombre interior se va desgastando el interior se renueva de día en día por eso venimos a la casa de Dios porque usted no me va a decir a mí que va a salir igual que cuando entró esta mañana no con esta alabanza con este testimonio con esta palabra usted sale como el águila renovado los muchachos se fatigan los jóvenes flaquean se cansan pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas 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 fuerzas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán como las águilas a eso venimos aquí a la casa de Dios a renovarnos a fortalecernos a llenarnos a decirle al Cristo de poder que nos dé la victoria que nos ayude que nos sostenga que nos dé de su gracia que lo que para los hombres es imposible para Dios es posible que aunque este organismo se va desgastando nosotros nos vamos renovando en el Espíritu que cuando usted es débil usted es fuerte en Dios por eso dice Joel 3 10 diga el débil fuerte soy diga el débil fuerte soy porque usted aunque se va desgastando en lo físico en el interior en el alma en lo espiritual usted se va renovando usted va creciendo a la estatura de la plenitud en Cristo Jesús Señor nuestro y ahora dice el apóstol Pablo en el verso 17 de 2 de Corintios 4 porque esta leve tribulación momentánea como es esta tribulación como es esta prueba momentánea a los que me escuchan en la cárcel a los que me escuchan en los hospitales a los que me ven por la televisión pasando un momento difícil esta prueba es momentánea esta leve tribulación es momentánea los que me escuchan en los hospitales díganle al que está al lado de la cama suya estoy de pasadita ya me voy para la casa esto es momentáneo si usted se agarra de Dios y usted se renuncia en Dios las pruebas pasan la lucha pasa todo pasa todo pasa todo se termina todo se acaba lo único eterno es Dios y sus palabras por eso dice el apóstol Pablo esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria la prueba lo que hace es que te purifica te acerca Dios te acerca el trono y dice el apóstol en el verso 18 no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son son eternas que es lo que quiere decir eso que quiere decir eso que el cristiano camina por la fe no por la vista por eso dice en romano 1 16 y 17 como está escrito más el justo por la fe vivirá nosotros tenemos que caminar mirando las cosas que no se ven ¿cuáles son las cosas que no se ven? las espirituales porque lo que se ve es temporal si usted se queda viendo su problema si usted se queda viendo su enfermedad usted se muere antes de tiempo yo he conocido gente que se ha muerto antes de tiempo porque van a chequearse y le dicen tiene leucemia le dicen le quedan dos meses de vida gente que se lo han declarado le queda tanto tiempo entonces se deprimen se afligen se llenan de de terror les da miedo yo fue a orar por un muchacho un tiempito atrás que se puso amarillo 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 los ojos estuvo amarillo y los médicos le dijeron no aquí no hay nada que hacer ya no tenés hígado estás muerto aquí ya ¿qué vamos a hacer? ¿para qué van a gastar de balde? ya ven suelo a la casa ya que se muera y me llama el papi y la mamá y voy volando al hospital yo y desde que voy entrando al hospital ahí está el papi y la mamá llorando ay patores lo desahuciaron ya no hay nada que hacer no hay tratamiento no hay quimioterapia no hay nada ya no tiene ni hígado y le digo no, no se preocupe vamos a entrar vamos adentro porque yo tengo que ver las cosas que no se ven lo espiritual y me voy a verlo y lo voy viendo el muchacho amarillo, amarillo, amarillo todo amarillo vamos a orarle vamos a aclamar una palabra vamos a ir con aceite yo andaba aceite el aceite es símbolo de la unción el aceite es poder te derrame aceite de oliva por eso en esta iglesia yo uno con aceite de oliva todos los días y ahora con el cuerno del aceite de Israel y le dejo caer aceite y comienzo a orar padre en el nombre de Jesús la última palabra no la tiene el internista la última palabra no la tiene el doctor la única palabra no la tiene el dueño del hospital la última palabra la tienes tú vengo contra toda enfermedad si tienes que hacer hígado nuevo crea hígado nuevo si tienes que hacer páncreas nuevo crea páncreas nuevo comenzamos a orar a clamar a gemir a interceder ahí está ahí está declarando la palabra agárrese en fe no retroceda no desmaye no tira la toalla agárrese de Dios declare la palabra no moriré sino que viviré para contar las maravillas de Dios y balaba ahí clamando 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 intercediendo lo dejé me fui con permiso hermano eso hace cuatro años ahí está el muchacho vivito trabajando con su esposa con sus hijos ahora tiene mejor color que usted y que yo porque la sangre de Cristo la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene tiene poder y a su nombre no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven porque lo que se ve es temporal lo que no se ve es eterno por eso es que usted tiene que ser un cristiano positivo usted no puede ser negativo estaba orando ahorita antes de entrar al ayuno por un niño que los médicos lo desahuciaron ya no hay nada que hacer yo no sé por qué los médicos a veces yo siento que son groseros porque a la gente hay manera también de decirle la verdad es verdad o no es verdad pero es que a veces se la tiran tan crudo a la gente que el impacto es pesado no es lo mismo que a usted le digan te vas a morir te quedan dos meses que se la digan al suave suavecito que le digan con calma porque que ganan con ser tan áspero tan fuerte ahí está la hermana no que ya no hay nada que hacer que ahí está el niño como que no hay nada que hacerle tráigamelo para acá vamos a un gilo con aceite de Israel puse aceite porque la salvia de Cristo no tiene ¡SUSCRIBETE!